Los operarios de obras y servicios continúan con el plan UNET de limpieza en todo el municipio. Durante la mañana de este lunes, los trabajos se han centrado en San Roque Casco y Pueblo Nuevo de Guadiaro. Así, se ha realizado una limpieza manual y otro a fondo con agua a presión en la zona comercial de Sierra Bermeja, en Pueblo Nuevo, mientras que una máquina barredora se ha empleado a fondo por las calles aledañas al mirador de los cañones en San Roque Casco. La campaña UNET, que comenzó a finales de septiembre pasado, es un plan que se realiza con refuerzo de personal de obras y servicios a la par de incidir en la concienciación ciudadana. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, nada más comenzar, se creó una unidad especializada a la limpieza de los vertidos irregulares de basura y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitan este tipo de infracciones. También se puso en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación a través de pegatinas en papeleras y contenedores y en la emisión de anuncios al respecto en los medios de comunicación municipales. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Limpieza. 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 Limpieza.